Yo soy un profesor universitario, estoy ahora prestado a la conducción del gabinete ministerial, pero mi trabajo es con jóvenes. Y yo siempre les hago esta pregunta a los chicos, a mis alumnos. ¿Qué edad tenían en el año 2001? O a fines del 2000. Y muchos de ustedes probablemente tenían 20 años. ¿No? ¿10 años? ¿11 años? ¿Menos? ¿Ocho años? ¿Cuántos tenés tú? ¿Ocho años? Sí, por ahí. ¿Ocho años? Y yo les pregunto, ¿y tú te acuerdas o alguien te contó qué pasó en los años 90? ¿Les han contado? Porque difícilmente se acuerdan de Viva Voz o se acuerdan de haber visto ustedes las cosas. Por ejemplo, les preguntaba, ¿ustedes se acuerdan cuando a una persona le entregaban billetes así en ladrillos, en la televisión, como compraban conciencias? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Han visto? Ha salido en la televisión, ¿no es cierto? Eso produjo, digamos, un fuerte proceso de lucha contra la corrupción que ha llevado a recuperación de activos, a que existan personas juzgadas y condenadas por gravísimos delitos que nunca antes se habían juzgado en el Perú. Recuperamos la decencia con la transición política de la democracia del año 2001. Lucha que todavía sigue hoy día, porque creemos que la corrupción no ha terminado y creo que tenemos que establecer un impacto, sobre todo con los jóvenes, que son quienes tienen las manos limpias, para poder efectivamente conducir un proceso de limpieza dentro de la cosa pública. Yo quiero pedirles a ustedes que en este Congreso tengan en cuenta también este problema, que es un problema que sufrimos todos en el Estado y creemos que la forma de poder transitar por un mejor escenario en el país es que podamos efectivamente trabajar sin corrupción. Y peor aún, si les preguntamos a ustedes qué pasó en el año 92, probablemente ustedes ni se acuerdan, ni siquiera habrían nacido. El año 91 fue el golpe de Estado, ¿verdad? Pero también ocurrió lo que decía el presidente del Congreso, y ha dicho también el alcalde provincial de Moyo Bamba, que existía una, fue la famosa captura del siglo, ¿no? La captura del líder del movimiento más aginario que hemos tenido en el Perú, con el cual comenzó el proceso de pacificación, proceso que todavía no concluye. Lastimosamente, después de 20 años, todavía tenemos un problema en el Perú, vinculado al desarrollo de estas ideologías extremistas que están afectando y que están invadiendo espacios que seguramente muchos de ustedes conocen directamente. Están en las universidades, están en los colegios. Entonces tenemos que emprender todos también, particularmente los jóvenes, y por supuesto estos apoyados desde los partidos políticos, un escenario de combate, como decía el presidente del Congreso, combate de ideas, combate de poder plantear alternativas a ideologías extremistas. Y creo que la región San Martín es un claro ejemplo de lo que se puede hacer trabajando con jóvenes, me han estado contando todas las, toda la estrategia que viene desarrollando en emprendimientos, de cómo desarrollar, ¿no es cierto?, las capacidades de los jóvenes para poder involucrarlas en emprendimientos empresariales, emprendimientos de desarrollo independiente, que es buenísimo. Gracias. Gracias. Gracias.